Costales de Segalmec son usados para exportar una tonelada de metanfetaminas a Hong Kong porque primero los pobres, aunque sean de Hong Kong. Elon Musk trabajará con la CFE. Elon Musk. Queda en libertad la Barbie de Tepito, familiar de los dueños de las licuachelas. Y deportistas mexicanos rompen récord de medallas en Panamericanos. Aplauso a Ana Guevara, la que hizo todo esto posible. Bienvenidos a Artemisa News, yo soy Alex Aguilar. Y estas, estas son las noticias más sonadas de la semana. Como ven, costales de Segalmec son usados para exportar toneladas de metanfetaminas a Hong Kong. El Departamento de Aduanas de Hong Kong ha informado el decomiso de 1.1 toneladas de metanfetaminas salientes de México. Fíjate nada más cómo estuvo la cosa. Resulta que en un cargamento brutal que decomisaron, encontraron estos costales de Segalmec, que es una institución creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para vender productos a bajo costo a los más pobres. Aunque no se puede establecer una relación directa entre Segalmec y el caso de tráfico de drogas, sí se trata de otro golpe a la imagen, de por sí ya maltrecha y dañada de este gobierno, y otro que se suma a los escándalos de corrupción. Porque así no tenga nada que ver con el narcotráfico, sin embargo, sí por lo menos les vendieron las bolsitas, ¿no? La institución mexicana se ha deslindado del cargamento ilegal con el argumento de que no exportan productos a ningún país y han advertido que presentarán denuncias penales por mal uso. ¿A quién? ¿Al narcotráfico? Le voy a demandar porque estás utilizando mis... mis cotalitos y yo no te los vendí a ti para que uses esa cosa. Bueno, el comunicado describe que al inspeccionar un contenedor marítimo proveniente de México se encontraron 104 bolsas de nylon que contenían un lote de presunta metanfetamina, es como metanfetamina pero con mentada, camuflada con otras conchas marinas mezcladas con otras genuinas. La agencia de aduanas de Hong Kong ha detallado que el valor de la droga incautada asciende a 640 millones de dólares. ¡Ándale pues, papá! Las autoridades del país califican el decomiso como el mayor caso de decomiso de droga sintética y, como siempre, México, rompiendo récord, papá, porque nosotros no nos vamos a quedar con las ganas. ¿A quién le decomisaron el cargamento más? ¡A mí! ¿Quién es su pendejo? ¡Yo! ¡Yo soy! Pero bueno, en otra información queda en libertad la Barbie Tepito, que es un influencer que está bastante impactante y que además es familiar de los dueños de las licuachelas. Un juez de control dejó en libertad a Amairani N., alias la Barbie de Tepito, y a otras seis personas aprendidas el pasado fin de semana por estar relacionados con una riña en la que hubo detonaciones de arma de fuego en las calles de la alcaldía Gustavo Amadero. La tarde de este martes, la autoridad judicial calificó como ilegal la detención de la TikToker y de otros cuatro hombres y dos mujeres, algunos de los cuales son identificados como los Fortis. El Ministerio Público los acusó por los delitos de portación de arma de fuego y de agresiones con arma de fuego y resistencia de particulares. Sin embargo, al parecer, esas no son pruebas suficientes para la autoridad para que hiciera una medida cautelar. Fíjate, les encontraron a un hombre ido en el carro, a la Barbie de Tepito. Tenían armas de fuego. Varios de los que iban ahí, pues están identificados como parte de una pandilla. Y no había pruebas suficientes. No, hombre, aquí en México sí tenemos esa habilidad para encontrar pruebas donde no hay y descartarlas cuando sí hay. Elon Musk trabajará con la CFE. ¡Ándale, pues! El hombre más rico del mundo fortalece sus negocios en México porque Starlink, la unidad de Internet satelital de SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, ganó dos contratos en una licitación de la Comisión Federal de Electricidad en su ramo de telecomunicaciones e Internet para todos, para poner en marcha la infraestructura de telecomunicaciones dentro de un programa de acceso público de Internet en zonas rurales de México donde actualmente no hay conectividad. El reto para operar en el sector de telecomunicaciones es enorme. Tan solo el 0.6% de las conexiones a Internet se hacen por vía satelital. La tecnología de fibra óptica es actualmente la más ocurrida con 44% de las conexiones. Y en donde Telmex, propiedad del mexicanísimo Carlos Slim, pues es prácticamente el mero mero petatero. Es el inicio de una nueva rivalidad de millonarios en México. ¿Crees que Musk pueda ganarle terreno slim? Hombre, Elon, no sabes en qué territorio te estás metiendo, papá, ¿eh? No sabes. Podrás tener mucho aro, pero México es otra cosa. Deportistas mexicanos rompen récord de medallas en Panamericanos. Aplauso. Ana Gabriela Guevara, nuestra hermosa, magnate, empresaria, deportista y además gran dirigente de la CONADE. Fíjate, fíjate lo que hizo Ana Guevara, titular de la CONADE. Les quitó los apoyos, les llamó deudores, los demandó, se burló de que vendían traje de baño para poder costear sus competencias, les dijo que se pusieran a vender topperware y aún así las mexicanas y los mexicanos rompieron récord en los Juegos Panamericanos 2023 con 52 medallas de oro, 38 de plata y 52 de bronce. La delegación de México llegó al tercer lugar del medallero solamente por debajo de Estados Unidos y de Brasil y una gran cantidad de los medallistas como el equipo de natación artística y clavadistas han denunciado que no recibían ni becas ni apoyos por parte de la CONADE. Y además, fíjate este detalle, porque Ana Guevara dijo, no les doy becas, pero eso sí, la lana que recibas por tu medalla se las vamos a quitar a los deportistas y se la mandamos a Acapulco porque qué noble corazón tengo yo, Ana Guevara, primero hazte cargo de tus calzones y después de repartirlos de los demás. Bueno, la CONADE aprovechó la ceremonia para colgarse los resultados históricos que logró la delegación nacional en Chile y asegurar que no se necesita gran presupuesto. La clásica, ¿no? Ya ven, ni necesitan más dinero, o sea, con esto lo pueden lograr, muchachos. Ustedes síganle como van, ya después vemos si les damos sus bequitas o no. Hija de tu mal dormir desgraciada, vergüenza te debería de dar a Ana Gabriela Guevara. TAS falla a favor del Puebla y le regresa los tres puntos que ya les habían quitado. Hace unas semanas, el Puebla derrotó a Xolos dentro de la jornada 6 de la Liga MX, pero por la presencia de Luis Noriega, que se catalogó como alineación indebida, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el TAS, le quitó los tres puntos obtenidos por la victoria y se los dio al Tijuana. Sin embargo, después de un análisis del caso y de revisar el historial administrativo del Puebla, el TAS decidió quitarle esos tres puntos al Xolo y regresárselos a la franja. Tras esta resolución, varios equipos vieron alterada su posición en la tabla, porque ahora el Puebla se encuentra en la posición número 12. Y con esto, pues ya está en el play-in, y falta un partido a disputarse. Xolos pasa de la séptima posición a la décima posición, pero aún con posibilidades de jugar la siguiente ronda. Sin embargo, quien sí hace la Pérez Prado rudísimo es el Cruz Azul, que de por sí tampoco es como que fuera de maravilla, ¿verdad? Pero ellos creían, tenían la esperanza, el rayito esperanza de que en el último partido iban a resolver todo para estar dentro del play-in, pero no hay manera. Ya están en el número 16 de la tabla, sepultadísimos, nada más por arriba del Necaxa y del Atlas, me parece, muchachos. Así que, bueno, que en paz descanse el Cruz Azul una vez más. ¿Cuántos años más, Cruz Azul? ¿Otros 25? Bueno, muy bien. Nintendo anuncia la película The Legend of Zelda y dice que será un live action. Muchachos, tras el éxito en taquilla de Super Mario Bros. la película, Nintendo va a continuar con esta adaptación de sus franquicias a la gran pantalla y la siguiente se trata ni nada más ni nada menos que The Legend of Zelda. Este videojuego que todos hemos amado y odiado al mismo tiempo porque a veces se nos pone bien complicado. Y bueno, Shigeru Miyamoto, creador de la franquicia, anunció que producirá la película junto con Arad Producciones, que no tiene nada que ver con Arad de la Torre de Muchachos. Esto es Arad Producciones, una productora con experiencia en la realización de películas como Spider-Man en las cintas animadas de Spider-Verse y The Legend of Zelda gira en torno a las aventuras de Link. Un joven héroe quien se embarca en misiones épicas para rescatar a la princesa Zelda y salvar el reino de Hill de las garras de villanos como el hechicero Ganon. La saga es una de las más exitosas de Nintendo por su narrativa, por sus personajes icónicos y su memorable banda sonora. Además, ya hay varios actores alzando la mano porque todo el mundo quiere participar. ¿Quién será el elenco? Eso lo vamos a descubrir próximamente. Yo soy Alex Aguilar y estas son las noticias más relevantes hasta el momento. Nos vemos en la próxima de Arte Mis Años.